Hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adicto, soy con Salvation, la primera temporada del capítulo 5, que se llama Keeping the Faith, como manteniendo la fe. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá, y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, están tratando de averiguar quién fue el que robó la información, bueno, que hackeó todo y que mató a Laszlo. Incluso los del Pentágono siguen creyendo que Laszlo se mató y que él había sido el que lo hizo, pero entonces, ¿cómo es que se llama? Tans descubre que él había mandado algún archivo y él quería ver qué fue lo que mandó y se ve que el video de cuando él lo matan está perdido. Entonces, bueno, convence a Gracie que vaya con él, entonces van a una cabaña que al parecer era la casa segura de Laszlo. Ahí ella ve una foto de dos muchachos y una muchacha y él dice que, ah, ese es Laszlo y tú, sí. Y bueno, entonces justamente llega otra persona, es una mujer, y entonces, ah, Teresa, uy, no te veía hace 15 años, sí, increíble, no sé qué. Ah, mira, ella es Teresa, la hermana de Laszlo. Y entonces ahí es donde le dice, ay, ¿cómo está él? Hace tiempo que no sé de él, no sé qué y tal. Entonces van afuera y le dice, ella, bueno, llora, lo abraza y todo. Y ahí es donde viene Grace y le dice, ah, lo siento mucho. Y entonces ella le dice, sí, dime Tess. Y ahí es donde ella se impresiona porque la computadora que él tiene allá en las industrias Tans se llama Tess, justamente. Entonces, bueno, es evidente que le gustaba a ella. Bueno, descubren que hay una foto que fue la que él mandó y entonces ahí se ve a alguien, pero prácticamente no se entiende quién es. Entonces la manda a las industrias ahí y le dice que busque a ver quién fue, o sea, a quién reconocen ahí. Y bueno, mientras tanto él hace un lockdown, o sea, cierra todas las empresas Tans y todo y manda a todo el mundo como que a un lugar seguro y tal. Y entonces, bueno, ahí está toda preocupada, está Jillian y todo, no logra encontrar a Liam. Bueno, Liam y el profesor Cross con el EM Drive, que es lo que, pues, lo más importante, los mandan en una cosa segura con un guardia y toda la cosa a otro sitio. Y bueno, en la mitad de la cosa se les rompe una rueda y entonces le pegan un tiro al chofer y los agarran a los dos tipos, a los dos, a Liam y a Croft y los meten en una, en un carro y se los llevan. Y ahí es donde Liam se da cuenta de que el que está manejando es el que lo estaba siguiendo. Y entonces él se lo va a decir a Croft, pero en eso se da cuenta de algo, que Croft tiene los lentes. Y le pregunta, oye, ¿esos lentes son nuevos? Y dice, no, no, es una reliquia que me dio mi abuelo, no sé qué. Y ahí es donde él trata de salir, ah, sáqueme de aquí, no sé qué, pero ¿qué te pasa? Dice, tú estás en mis cuidos con ellos, ¿qué te pasa? No sé qué, estás loco. Y dice, no, 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 es que esto es por el prestigio y tal. Bueno, al parecer el traidor es Croft. Al mismo tiempo efectivamente le llega la respuesta de las industrias Tans a él, a Tans, diciéndole que era Croft el que estaba ahí. Entonces al parecer Croft mató a Laszlo precisamente. Terrible. Y entonces resulta que Croft se había aliado con los rusos para obtener fama. Porque él dice que esa gente como Tans se hace famosa y gana dinero y todas las cosas. Y los inteligentes que somos nosotros estamos siempre detrás. Bueno, ahí tienen amarrado a Liam y él está tratando de pelear para salir. En una de esas efectivamente logra salir y se va a escapar. Pero ahí este Croft le dice que no, que si se sale va a tener que disparar. Pero es que usted me mataría. Entonces le dice, no lo quisiera hacer, pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Y bueno, al final se pelean y todo y logra agarrar este Liam una pistola. Y como Croft se mueve, le dispara. Y efectivamente pareciera que Croft se muere esta vez. Y entonces él huye a ver y estaban en una pista de aviación. Pues y sale un avión y se fue. Y él le dispara al avión, pero no sirve de nada. Ellos habían detectado dónde estaba el carro que se lo había llevado. Y con eso el avión y toda la cosa. Llegaron justo ahí en ese momento. Este Tans y Grace. Pero no llegan a tiempo para detenerlo. Entonces no saben qué hacer. De hecho, también habían averiguado que qué otro satélite estaba cerca de Júpiter. Que era donde estaba el suyo que ellos habían perdido. Y entonces ven que hay uno de Irán y uno de China. Y dicen, bueno, no, Irán y China no nos van a ayudar. Pero había uno de la India. Entonces hablan con el tipo de la India. Y al final le dice, bueno, es que no tenemos chance de usar el nuestro. Porque tú sabes, ha perdido ciertas capacidades y tal. No, ustedes fueron hackeados, ¿verdad? Dice, ¿qué? ¿Por qué dice eso? Bueno, porque nosotros también fuimos hackeados. Y efectivamente investigan. Y el de China y el de Irán también tenían problemas. No tenían contacto con ellos y eso. Entonces al parecer los rusos se han apoderado de los cuatro. Y entonces ahora son ellos los únicos que pareciera que pueden resolver el problema. Ahí es donde Tans le dice a Grace que, bueno, que pareciera que el hecho de ella haber robado el uranio va a ser la solución. Porque la gente se va a matar aquí cuando se enteren de lo que va a pasar con el asteroide. Y que entonces esa gente va a poder salvar a la humanidad o a la raza humana yéndose en la nave que es Salvation. También se ve una parte en la que cuando acaban de quitar el lockdown. Que llega Amanda a tratar de hablar con Tans y nos trae con Liam y ahí la escucha Jillian. Y entonces le dice, ah, ¿tú lo conoces? Dice, sí, sí, amigo mío. Entonces su novio, ¿verdad? Él habla mucho de ti y tal. Y entonces se van a salir y que a tomar un trago. Y entonces ella diciéndole, sí, que es que él se pierde mucho, no sé qué, y no lo encuentro. No sé qué es lo que hace. Todo un misterio. Dice, sí, parece como un misterio. Todo eso es ella averiguando. También pasa de que ella estaba en el hospital porque la habían atropellado. Y cuando sale descubre que tiene un celular que no es suyo en su bolso. Y entonces de ese celular la llaman y le mandan una foto. Le dice, mira, hazle Zoom. Y entonces se ve una foto de unos niños que encontraron como una piedra. Que dentro de la piedra tiene una, como unos microchips o yo qué sé, con el sello de Tans. Y entonces, bueno, ¿y qué hace eso ahí? No sé qué. ¿Quiénes son ustedes? Y entonces le manda un logo de una R invertida. Y entonces dice, ah, son Resistance o algo así. Dice, la cosa internacional. Dice, sí, ¿qué van a ganar ustedes? La verdad. Dice, averigua eso, no sé qué. Bueno, no sabemos muy bien qué es eso. Pero al parecer está relacionado con Atlas. Que es lo que ella está tratando de averiguar. También Atlas lo menciona. Esta Claire, la que era medio noviecita de Harris. Cuando averiguan de que todos los satélites habían sido hackeados. Dice, ¿tendrá que ver esto con Atlas? Y entonces él dice, ojalá que no. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.